Es una gran noticia para nuestras provincias, tanto para Santa Cruz como para Tierra del Fuego, la posibilidad de contar con una casa de estudios para los jóvenes que radican en Córdoba, que están estudiando allá. Acabamos de firmar un convenio en el que tanto Río Gallegos como Río Grande nos unimos para alquilar en conjunto una casa. Esa casa la vamos a equipar en el transcurso de estos próximos meses, ya la conseguimos. Está ubicada en un lugar muy céntrico de Córdoba. Yo no me ubico muy bien, pero me han dicho que está muy bien ubicada, una casa muy grande. La idea es que en ese lugar los pibes, las pibas que están estudiando puedan tener un lugar para estar permanentemente, para poder ir a estudiar, para contar con internet, para tener talleres, para tener equipos interdisciplinarios de acompañamiento, sobre todo desde el punto de vista de la salud mental, porque sabemos que eso es una necesidad muy imperiosa en los pibes que estudian. Y bueno, es de alguna manera replicar también la experiencia que hemos tenido en La Plata, que es una experiencia muy valiosa, debe haber puesto en valor una casa que nos llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo poder hacerlo, y ahora replicar la experiencia en Córdoba con los miles y miles de estudiantes que tenemos de nuestra provincia allá. ¿Para cuántos chicos hay capacidad en esta casa? No, la casa, a ver, es enorme, yo creo que es una casa que tiene dos pisos, que es muy grande, es una esquina. La idea es que, a ver, no va a ser una residencia para vivir, sino que va a ser una casa de estudios. La misma metodología que tenemos en La Plata, en La Plata todos los días están participando entre 80 y 100 pibes que pasan permanentemente a participar de las actividades y de los talleres, y además se ha organizado una comunidad de estudiantes que inclusive han llegado a reunirse todos los primeros de abril en la vigilia, acompañando en vivo y en directo lo que sucede en Río Grande. Así que yo creo que es algo muy valioso, es un esfuerzo también de los papás, porque la verdad es que yo vengo teniendo diálogo permanente con el grupo de papás que están acompañando a sus hijos que están estudiando, la gran mayoría en Córdoba. Era un pedido de ellos que lo materializamos ahora con un convenio entre nuestras ciudades. Tenemos una particularidad común con la provincia de Santa Cruz en general y sobre todo los estudiantes santacruceños que están radicados en Córdoba. Entonces hay perfiles similares, hay intereses comunes, hay realidades comunes que tienen que ver con vivir en el extremo sur de la Patagonia. Y me parece que poder fortalecernos desde ahí creo que es muy importante. Además, también es optimizar recursos, porque tal vez nosotros como municipio no sé si teníamos la capacidad para poder alquilar una casa tan grande solos, iba a significar un recurso muy importante. Entonces el hecho de unirnos nos permite también dividir los gastos, que no es menor el costo que significa mantenerla. Y ahora, bueno, sumando en este caso a Daniel Harrington desde Tolwin, con sus estudiantes tolwinenses, hoy estuvo el intendente de Río Turbio también, otros intendentes que seguramente se irán sumando, pero más allá de eso la casa va a estar abierta. Y va a funcionar además como una delegación de nuestra ciudad, porque hay mucha gente que por ahí tiene que viajar por otras circunstancias, vamos a tener trámites administrativos, es decir, poder brindar un acompañamiento integral.